hola qué tal otra vez saludándolos este carro no arranca hoy vamos a ver una de las tantas pruebas que le tenemos que hacer cuando un carro no arranca este primero los vehículos tienen que dar marcha cuando nosotros giramos la llave y vemos que se mueve del motor pero no el carro no arranca entonces ya descartamos lo que la batería o la marcha cuando nosotros giramos la llave y no hace nada entonces ya veremos si es batería o marcha bueno en este caso el carro si da marcha pero no arranca entonces primero tenemos que revisar la chispa la chispa de la bobina esta bobina le manda 40 mil volt al distribuidor el distribuidor está aquí gira el sentido horario y tiene los diferentes cables para las bujías entonces conforme va girando el rotor le va mandando la corriente a las bujías y eso hace que arranque si esta bobina no le manda los 40 mil volts al distribuidor entonces la bujía no va a prender a la gasolina entonces primero vamos a revisar la chispa entonces la corriente tiene que llegar al distribuidor vamos a quitar el cable que va al distribuidor que es éste entonces de la bobina pasa la corriente al distribuidor pero tenemos que acercarlo no tocarlo no toquen fierro con fierro porque no vamos a ver la chispa tenemos que dejarlo separado para ver cómo viaja la corriente es un rayito eléctrico intermitente que llega de lado a lado vale entonces le vamos a dar marcha para que vean la chispa ahí se ve la chispa perfecto entonces qué significa que la bobina está bien y le manda la corriente al distribuidor ahora el distribuidor debe de repartir la corriente a las bujías entonces nosotros conectamos el distribuidor otra vez y ahora vamos a quitar un cable de bujía sería este aquí vamos a hacer la misma prueba porque entonces agarra el la corriente al distribuidor ahora el distribuidor lo debe de mandar a la bujía hagan de cuenta que este desarmador es la bujía cuidado porque puede dar toques entonces no lo toquen el el fierro sepárenlo tantito para que cuando le demos marcha podamos ver cómo viaja la electricidad ok entonces le damos marcha no sé si se alcanza a ver esta este chispita fue un poquito más pobre ahí tenemos que revisar por los cables o el distribuidor vamos a ir haciendo otras pruebas este para que ustedes vean las diferentes pruebas entonces significa que la corriente si llega a las bujías y el carro no arranca puede ser gasolina puede ser la banda del tiempo puede ser el distribuidor en el aspecto de que bueno ahorita aquí nada más revisamos una hay que revisar todas las bujías para que llegue vamos a revisar la tapa el rotor o sea la tapa del distribuidor el rotor que va en el centro este carro es un carro ya usado es una camioneta jimmy entonces éste tenemos que ver todas las opciones que debemos de tener para poderlo arrancar entonces ya vimos que si tenemos chispa si sirve la bobina si sirve el distribuidor y si le llega de corriente a las bujías vamos a seguir con otro procedimiento